Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal y activá la campanita y dale like. Mañana, 10 de la mañana, 36 minutos en todo el país. Seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Te cuento que una delegación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad, lo que vos conocés como ELEPRE, atendrá los requerimientos de personas usuarias del servicio eléctrico de San Antonio Oeste que sufrieron daños en sus electrodomésticos durante el pasado fin de semana. Será desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la calle San Martín 555 en las oficinas de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. La presidenta de ELEPRE, Isabel Tipis, le adelantó que la visita tiene como fin facilitar los trámites para analizar si corresponde la restitución por daños en electrodomésticos y recabar información complementaria por los cortes en el servicio eléctrico que vienen registrándose desde el fin de semana en la zona. El recorrido también incluirá durante los días subsiguientes al bañero de las grutas y al bañero del cóndor, en lugar y horario a confirmar, ya que son sectores de la zona atlántica donde también se recibió una gran cantidad de reclamos a las líneas de atención habilitadas a la ciudadanía por parte del ELEPRE. Vale apuntar que esta modalidad de atención se presenta como un complemento a los canales de comunicación habituales como el organismo, como la línea telefónica o gratuita 0800-333-3272, la recepción de reclamos vía web a través del sitio www.eprn.gov.ar o por correo electrónico a reclamos arroba eprn.gov.ar Pero te repito, mañana va a estar en la zona de San Antonio atendiendo en la calle San Martín 555 de 10 a 16 y posteriormente van a dar a conocer y a confirmar cuándo estarán haciendo lo propio aquí en el bañero El Cóndor. 10.38 minutos. Hacé tu pedido al 2-9-20-60-60-18 Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma.